Cuidado, uno se metió en la casa de la izquierda. Uno se metió en la casa de la izquierda. Yo lo que quiero es que no nos hagan el glitch del estimulante. Hay un team que es muy sospechoso, que casi todos me saltan en rojo. ¿Cuánto KD tiene? Es que me he bajado la companion también para probarla. UAB. Me apunta un Franco. Sí, lo veo, lo veo. Un crasheado. Abatido dentro. Yo no tengo... Tienes otro ahí a la derecha. Sí, sí. A ver que está abajo. No se le ve, tío. No se le ve, tío. Está abajo. Juntado uno. Cae el volar. Mira está. Tocado, va a subir a revivir al compi. Sí. Edificio. ¿Qué tan marcas? Subo, le entro, que tengo escopetas, tío. Yo voy a mí. Yo me quedo arriba, por si salen. Por arriba. Piso de las ventanas, merci. Se ha tirado uno, se ha tirado uno. Ah. Buena, buena. Cubre, 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 cubre. Lo voy a disparar, hijo de puta. ¡Lol, lol, lol, pero! Wow. Crackeado, crackeado el otro, crackeado el otro. ¿De dónde salió ese, bro? Abajo. Metal dijo que se había tirado uno. ¿No lo escucharon? Eh, sniper, está apuntándome el sniper desde las grúas. ¿Qué grúa? Al fondo. Sí, lo veo. Marcarle, por favor. ¿A qué no ves al tío este? Noli, ¿cómo se fue hasta allá, bro? WTF. No, es tan alto. Ha batido uno en la grúa. Precision. Eh, va a tirar un ataque aéreo. El otro blanco. Rematado el de la grúa y el otro crackeado. Vale, espérate, que estoy aquí metido... Tenemos un Bulac aquí. Disparan del lado derecho, disparan del lado derecho. Sí, lo hace. ¡Lol! Me han dado un superhecho, bro. No lo veía, loco. Mira, acá hay Bulac. No. Ajá, ya estoy aquí. No, minda. Cubrirme algo. ¿Estás acubierto? No estoy viviendo. Está conmigo ya, tío. ¿Dónde está? Sí, no estoy. Tengo otro. Ahí, ahí. Muerto. Bueno, bro. ¿Qué es uno aquí? En la grúa, yo creo, en la grúa arriba, arriba de las grúas. Vamos. Abajo. Está abajo, está abajo. No está arriba. Crackeado. Está aquí, en verde. Está en verde uno, con Franco. Uno se ha ido para allá. En la grúa también, bro. En la grúa también estoy muerto. En la grúa también hay gente, bro. No tengo placa, no. No tengo placa. 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 El de la grúa se ha tirado para abajo. Muerto. Otro aquí. Ah, tiro. Está hirido, tío. Necesito placa. Ahí. Muerto. Buenísimo, chavales. Buenísimo, chavales. Cualquier agujero es trinchera, tío. Arriba, 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 en el techo. Sí, han puesto un trofi. Han puesto un trofi. Han puesto un trofi. ¿Cuál lo han puesto arriba? Ha batido una arriba. Ha batido una arriba. Ha batido una arriba. Si tienen ataque aéreo, por favor, tírenlo. No, no lo tengo ahí. Subo, subo, subo. Te cubro, te cubro, Mercy. Ve subiendo. Un tiro. Un tiro hasta el otro, bro. Está hirviendo. Joder, vaya mierda. Estos hirvieron los que he tirado. No es broma. Bro, como el mío se fue hirviendo tan guapio. Calle uno atrás. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Fallen en el agujero. Metal, revive a Mercy. Drackeado. Oye, dónde lo revive, a ver dónde hay para revive. Espera, espera, espera. Marcar a verlo, estoy desacuseido. Aguantido. Regulus contigo. Mercy, down. Bro, lo está reviviendo, lo está reviviendo aquí en verde. En verde Hay dos arriba en verde Vale Abatido uno Me dio la kill Basura Aquí en verde hay uno En verde arriba aquí campeando Está campeando Lo matan Muerto el de verde Que camper bros Carajo Es un asco de mierda Porque la bandera desapareció Ah no la están haciendo aquí al lado bro La están haciendo al frente tuyo Está solo eh Buenísimo Está en la autopista Aquí hay gente gasolinera Autopista donde? Cuál de las dos autopistas? Ahí tenemos dos tíos Abatido uno Emborao Atrás también Tengo a uno cerca eh No te corres No te corres Sí estoy aquí Sí puedo subir claro Está en el puente Sí está en el puente Yo se lo dejé Está aquí Bro como que no le doy tú Ya estoy cayendo Listo muérete coño ¿Lo has matado de la gasolinera? Sí la mate Buenísima Joder Eh acaban de revivir aquí Somos pistoleros Me he minado uno aquí Tiene arma Tiene arma Tiene arma Puerta principal Ah vale Hostia tío Yo voy a salir corriendo ya No llegamos eh Por ahora no he visto a nadie Ni escucho nada De puta madre Cuidado que las 41 metros por morado Me marca uno Estas placas ¿Vas bien? Muy bien 27 metros Tengo 27 metros Aquí dos 24 metros Por aquí no se puede subir ¿Verdad? No Mira mira Se tiró uno ahí Se están tirando Míralos No dispare Porque tenemos unos aquí Dos cerca Que no sé dónde están Están encima nuestra eh Sube conmigo Sube conmigo ¿Qué? Sube 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 No 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 Sí lo vi Lo vi tarde Están ahí sin moverse Están ahí campeando Tú Lo tiro Mal parido Qué malo está la gente Llegan dos 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 Métalo Tienes detrás de ti Bro Recarga 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 Tienes detrás de ti Míralo No, pero con el 25 nooo Buenísimo, bro Buenísimo Joder, que buenas Buenas, brothers Somos los Jeep Brothers ¿Quién es el último? ¿Cómo se llamaba? ¿Está difícil? Le rió, eh, mucho mundo, eh Sí, desde la altura, tío El vídeo con la MP5